La morada de tu sol, de pampa y sin ansiedad, es alineación. Bueno, muchas gracias. Despedida del programa. Hay algo que hay que valorar del Lele. Cuando uno empieza con esto, decir que se es ahijado de Don Sixto Palavecino, puede resultarle a mucha gente un cliché comercial. Pero Lele ha demostrado durante tantos años, que ya lleva de carrera, que le ha gustado aprender, que siempre ha estado al lado de su familia. Y que siempre ha difundido la obra de Don Sixto Palavecino y la gran figura de este hombre que todos recordamos y queremos entrañablemente. Así que ese es un gran mérito de Lele Lovato. Yo me llevo de regalo mi Martín Fierro traducido al Kichwa. Buenísimo. He aprendido muchas cosas hoy y además he conocido mucho más cercano a la familia de Don Sixto, que siempre tenía lindas palabras con nuestra música, nos acompañó en un disco también, ¿te acordás? Sí, sí, bueno, y de mi parte agradecer no solo a ellos, sino también a todos los artistas, que a pesar de que algunos sean un poco más conocidos, otros menos, pero todos nos brindan su cultura, su música, que es tan bueno, ¿no? Y que se vienen desde lejos. Así que bueno, se terminó el programa, pero... ¿Y el fin de semana que viene qué hacemos con...? No sé, después nos ponemos de acuerdo porque están todos esperando en el escenario y no sé... Ah, perfecto, ya está todo subiendo. Ahí los veo, ahí los veo, perfecto. No, no, digo porque... De gorrita blanca es el lele, sí. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Mira, como siempre el lele es de gorrita. Gracias por habernos acompañado, gracias chicas. Gracias a vos, Marcelo. Un beso. Música, maestro. ¡Más! A todos, a todos, a todos, a todos cuyos, señores. San Juan, San Luis, Mendoza. Música, maestro. Casi angosta, casi angosta, la de una vereda sola, yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. La calle más humilde de mi tierra mercedina, que en los álamos comienza y en el molino termina. Que en los álamos comienza y en el molino termina. Casi angosta, casi angosta, si me bralala los chocó. Un tuntún en esa estaba, a dos picos la tonada. Casi angosta, casi angosta, la de una vereda sola. ¡Oh, trinta, trinta! ¡Qué violero, señores! Tradicionales boliches, don Manuel y los miradas. Tradicionales boliches, don Manuel y los miradas. Frente cruzando las vías, don Calixto, casi nada. 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 Casi angosta, casi angosta, casi angosta, la de una vereda sola. ¡Bien! Soy viajera eterna enamorada de tu sol, de pampa y silencio, de salines y mixto. Aguas que se lanzan en suicidio magistral, selva verde, mate, amargo y humedad. Voy siguiendo el rastro de una estrella azul, lamento mapuche lágrimas del sur. Que se han vuelto tempano de un frío glaciar, congelando las miradas, llenando de paz. Desierto, distancia cruel, suspiros sobre el chalte. Milagro de un pueblo que atraviesa el tiempo solo para que lo puedas ver. De celeste y blanco tengo el corazón, yo soy sangre de esta tierra.